Un saludo muy especial para Floirán Orozco en Piura con cariño Yo no sé lo que pasó, qué pasó entre tú y yo Yo no sé lo que pasó, qué pasó entre tú y yo Tan bonito empezamos, de pronto se terminó Tan bonito empezamos, de pronto se terminó Porque eres así, amorcito ingrato Porque eres así, amorcito ingrato Te vas a arrepentir cuando tenga otro amor Te vas a arrepentir cuando tenga otro amor Yo no sé lo que pasó, qué pasó entre tú y yo Yo no sé lo que pasó, qué pasó entre tú y yo Tan bonito empezamos, de pronto se terminó Tan bonito empezamos, de pronto se terminó Cuando quieras volver, ya no habrá lugar Cuando quieras volver, ya no habrá lugar Carola has de pagar, por jugar con mi amor Carola has de pagar, por jugar con mi amor Carola has de pagar, por jugar con mi amor Caro lo hace pagar por jugar con mi amor